¿En qué intenciones vienes por eso? No, yo no vengo con ninguna intención. Que venía con otras intenciones era que cito, pero en todo caso este... ¿Intenciones de qué? No sé, de una amistad. Sincera. Que perdure. Yo y él nos llevamos, o sea, él y yo nos llevamos muy bien, ya te dije. Pero ahora, ¿por qué si son amigos? ¿Por qué conversabas? ¿Por qué hablabas con Arturo? ¿Por qué ponías sin risas nerviosas? Que eso es lo que me dice Arturo León, que fue muy evidente. Mentira, porque está diciendo que estábamos bailando súper bien. ¿Eso es lo que le estás diciendo? De mi punto de vista, obviamente, como soy bailarina, estábamos bien, eso estábamos bailando súper bien. No estaba tan agradada, no tenía una actitud tan agradable, era... ¡Ruizo! ¿Quién? ¡Ruizo! No, tú estás loco, tú te haces una historia en tu cabeza sin que nada pase. ¿Tú dijiste que te gustó el show? El show, me gustó. El quesito. ¿Cómo bailó? Sí, bailó bien, la parneó bien a Totó. ¿Te gustaría que te parnees así también? Ya bailé con él. Ah, cierto, no, guau. Dice, yo fui primera. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Si! ¡No! Gracias por ver el video.